Ahí está el Capitán América. ¡Ay, Iron Man! ¡Uy, lo fijo tiene el nuevo! ¿Quién es? ¡Yogurín! ¡Esa es mi señal! ¡Tengo que irme! ¡He luchado con el Capitán América! ¡Le he robado el escudo y se lo he lanzado! ¡Qué! ¡Este tío es enorme! ¡Tengo que irme! ¡Ha sido alucinante! ¡El señor Stark ha soltado! ¡Eh, Yogurín! ¡Y me he lanzado a saco! ¡Sí! ¡Un segundo! ¡Ya voy! ¡Ey! Aquí las paredes son de papel. A los ricos y poderosos no les importamos. Tenemos que recoger lo que ensucian. Tenemos que comer de sus restos. Este material extraterrestre es duro. Tienes que usar lo que usan ellos. El mundo está cambiando. Cambiemos nosotros. ¿Cuándo es el próximo retiro? La próxima misión ya te llamaremos. Creo que con un poco más de orientación serías muy valioso para el equipo. No es un abrazo. Solo te estoy abriendo la puerta. Bueno, chico. Suerte ahí fuera. Alguien recoge material de las batallas de los Vengadores y fabrica armas alucinantes. Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo. ¡No, no, 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 no! ¿Y si hubiera muerto alguien esta noche? La cosa cambiaría, ¿no? Porque sería tu responsabilidad. Yo quería que fueras mejor. Ocho años sin problemas con esos payasos de la Torre Star y ahora aparece ese cabroncete con mallas apretadas. ¿Y cree que puede cargarse todo lo que he construido? Tengo que cargar un avion entero de armamento nuevecito de los Vengadores. Vamos a arruinarles el negocio. Vamos a quitarles todo lo que tienen. ¡Woohoo! ¡No podrás detenerme! ¿También le conoces? Sí, le robé el escudo.